Orden de eliminación de los 80 guerreros que participaron en el torneo del poder. Comencemos. Eliminado número 1 y número 2. Lilibeu del universo 10 y Ning del universo 4. Lilibeu, la guerrera libélula, fue expulsada de la arena en una gran batalla que tuvo contra Basil del universo 9. Ning, este se iba a sacrificar junto a Goku, pero su plan falló, pues Goku se convertiría en Super Saiyan Blue para zafarse de las manos de Ning. Eliminado número 3 y número 4. Sorrel y Comfrey del universo 9. La expulsión de Sorrel no la vimos en la batalla, pero se dio a entender que fue sacada por la androide número 18. Con Fury, este fue eliminado fácilmente por Goku Super Saiyan. Eliminado número 5 y eliminado número 6. Shepil y Hopu, ambos también del universo 9. Shepil fue expulsado de la misma manera que su compañero con Fury, pues los dos salieron de un ataque de Goku Super Saiyan. Hopu fue expulsada de la arena tras una combinación explosiva de ataque de Vegeta. Eliminado número 7 y número 8. Hisop y Oregano, ambos del universo 9. Estos dos personajes fueron expulsados por Vegeta en Super Saiyan. Eliminados número 9 y 10. Russell, este guerrero murciélago, salió escapando de la arena por sí mismo, ya que le tuvo un gran temor al ex emperador del universo 7. Freezer, Basile. Expulsado tras un ataque combinado de Vegeta y Goku en Super Saiyan Blue. Eliminados número 11 y 12. Siguiendo con el trío peligroso, tenemos a Bergamo y Lavender, pues los tres hermanos fueron eliminados de la misma manera y al mismo tiempo, así que el orden de eliminación de estos tres realmente no importa mucho, ya que salieron al mismo tiempo. Y los tres salieron eliminados por Vegeta y Goku con una combinación increíble en Super Saiyan Blue. Eliminados número 13 y número 14. Dium, del universo 10. Expulsado de la arena tras un trabajo en equipo del universo 7, pero específicamente fue el maestro Roshi quien lo eliminaría. Shousa. Krillin y androide número 18 harían un gran trabajo en equipo para eliminar a este guerrero del universo 4. Eliminados número 15 y número 16. Mayora, del universo 4. Este guerrero también fue eliminado por Krillin. Y hablando de Krillin, el siguiente eliminado es justamente él. Krillin estaba feliz festejando sus más grandes victorias, pero Frost aprovechó esa oportunidad ya que estaba distraído y con un solo golpe eliminó a Krillin de una manera muy cruel. Siendo este el primer eliminado del universo 7. Eliminados número 17 y número 18. Nigrishi del universo 3. Y Murisarm del universo 10. Estos dos personajes tuvieron la eliminación más absurda que he visto en todo el torneo del poder. Pues ambos se dispusieron a atacar a un Kyabe en tan solo forma base. Pero Kyabe reaccionó como si estuviera con el ultra instinto. Con una gran calma y facilidad eliminó a los dos personajes de un simple golpe. Eliminados número 19 y número 20. Narirama, del universo 3. Este personaje era de los más poderosos del universo 3 de las máquinas. Pero Hit parece que fue ampliamente superior con su salto del tiempo para eliminar a uno de los guerreros más poderosos hasta ese entonces. Napapa del universo 10. También uno de los más poderosos del universo 10. Sin embargo, esta hizo enojar a Caulifla. Y Caulifla en super saiyajin eliminó a Napapa. Eliminados número 21 y número 22. Mechup del universo 10. Mechup con anterioridad había provocado a Kale. Pero una vez que Kale desató su super saiyajin Berserker con una ráfaga de energía en todo el torneo del poder. Uno de sus ataques alcanzó a Mechup siendo un karma instantáneo prácticamente. Buon del universo 11. El primer eliminado de la tropa del orgullo. Kale en su forma Berserker también demostraría su poder contra Buon. Que este no pudo resistir aparentemente ni siquiera un golpe. Eliminados número 23 y número 24. The Preachio del universo 3. Este enemigo parecido a Cell fue expulsado en un trabajo en equipo por Tenshinhan y el maestro Roshi. Pero fue Tenshinhan quien le daría el golpe final. Murichin del universo 10. Murichin parecía que era el líder de todo el universo 10. Pero este no pudo con la fuerza de Freezer del universo 7. Siendo humillado por este mismo. Eliminados número 25 y número 26. Tuper del universo 11. La tropa del orgullo se enfrentaría a parte del universo 7. Androide número 18 sería quien le diera el golpe final a Tuper. Soirei también de la tropa del orgullo del universo 11. Caulifla y una Kale que alcanzó el super Saiyajin controlado. Se vieron en un choque de energías contra medio equipo de la tropa del orgullo. Sin embargo una vez que Kale libera todo su potencial en una forma controlada. Fue suficiente para eliminar a media tropa del orgullo prácticamente. Entre ellos Soirei. Eliminados número 27 y 28. Kettle y Caceral. Al igual que su compañero anterior Soirei. Kettle y Caceral también sufrieron esta gran eliminación en conjunto. Caulifla y Kale en su forma legendaria controlada. Eliminaron a medio equipo de la tropa del orgullo. En uno de los episodios más increíbles. Eliminados número 29 y número 30. Cocote. Este personaje se salvó del ataque final de Caulifla y Kale. Al crear una barrera de defensa. Sin embargo androide número 18 quien ya había peleado con ella anteriormente. Llegaría para solamente cargarla y empujarla con gran facilidad dentro de su barrera de energía. Y así Cocote de una manera algo graciosa fue eliminada. Jirazen del universo 10. Este mantenía una gran pelea contra Picoro. Pero Rifle en que estaba en otra lucha. Esta por accidente eliminaría a Jirazen empujándolo fuera del torno del poder. Eliminados número 31 y número 32. Vical del universo 2. Esta guerrera arpía por querer ayudar a sus compañeras. Esta sufrió la primera gran demostración del nivel de poder del número 17 en la actualidad. Y fue eliminada con gran facilidad. Cacunza. La primera guerrera mágica en ser eliminada. Puso algo de defensa en su pelea contra 17. Pero 17 era muy superior. Y también sufrió las consecuencias junto a su compañera anterior Vical. Ambos siendo eliminados por número 17. Eliminados número 33 y número 34. Botamo del universo 6. El primer a caer del universo 6. Gohan se vio la manera de cómo enfrentar a este personaje. El cual no recibe daño físico. Así que Gohan se las ingenió. Y este con muchos ataques. Empujaría a Botamo fuera de la pista del torneo. Circle del universo 10. No se vio la pelea que tuvo contra Jimizu del universo 2. Pero Jimizu se vio nada más que con un ataque al defender a Ribrian. Este eliminó a Circle con gran facilidad. Eliminados número 35 y número 36. Rubalto del universo 10 y Obuni del universo 10. Estos dos últimos guerreros que representaban al universo 10 en el torneo del poder. Se enfrentaron al equipo que hacían Picoro y Gohan. Picoro se enfrentaría a Rubalto. Fue una pelea que al principio parecía algo pareja. Pero después Picoro se las ingenió y superó a Rubalto con algo de facilidad. En la otra pelea Obuni era el personaje más destacado. Y Gohan se vio obligado a utilizar el estado definitivo por primera vez en el torneo del poder. Y con esto superó a Obuni y su extraña técnica. Eliminados número 37 y número 38. Kunshi del universo 11. Otro personaje de la tropa del orgullo. Especialmente hizo equipo contra Dispo. En la batalla que tuvieron contra Hit pero Hoku llegaría para ayudar a Hit. Y en un mano a mano Hit podía contra Kunshi con gran facilidad. A pesar de su técnica de esos lazos de luz. Kiawei del universo 4. Fue la primer gran víctima del maestro Roshi. Luego de que la intimidara con sus grandes músculos. O al menos eso parecía. Eliminados número 39 y número 40. Dercori. Esta hechicera fue encerrada en un contenedor por el Mafuba del maestro Roshi. Ya que el maestro Roshi dijo que a personajes sumamente extraños como Dercori quien era una hechicera o ilusionista. La única manera de derrotarlas era mediante el Mafuba. Una técnica para extraños seres. Y así fue. Roshi se las ingenió y eliminó a este personaje. Ganos también del universo 4. Al parecer uno de los personajes más talentosos de este universo. Roshi utilizó su 100% de poder en esta pelea. Un Ganos que era un personaje joven pero inexperto. Mientras que Roshi es un personaje viejo pero muy experimentado. Así que prácticamente uno con el otro era lo contrario. Roshi utilizó el Kamehameha más poderoso que ha utilizado. Y corrió el riesgo de morir. Pero afortunadamente este sobrevivió. Y eliminó a Ganos del universo 4 con su mejor transformación. Eliminados número 41 y número 42. Tenshinhan del universo 7. Luego de que había acorralado a Jarmira del universo 2. Este guerrero francotirador. Vio que la defensa de Tenshinhan estaba baja entre comillas. Y eliminaría a Tenshinhan por un descuido de este personaje. Pero ahí vamos justamente con el eliminado número 42. Pues es justamente Jarmira. Puede que Tenshinhan haya caído antes. Pero Tenshinhan se las ingenió porque en la pista del torneo aún mantenía a sus clones. Y los clones se hicieron cargo para detener a Jarmira y eliminarse junto a él. Así que entre Tenshinhan y Jarmira realmente fue una pelea que quedó empate. Ya que ambos fueron eliminados al mismo tiempo uno por el otro. Eliminados número 43 y número 44. Proom del universo 2. Este personaje que no podía recibir daños de energía. O al menos no de ataques sencillos. Pero más tarde se era eliminado por Vegeta. Doctor Rota del universo 6. Este personaje no vimos de lo que era capaz. Fue realmente todo un misterio. Pero también fue eliminado al final del capítulo por Vegeta. Eliminados número 45 y número 46. Magikaiyo del universo 3. Un personaje muy interesante. Ya que parece haber sido una referencia de personaje hacia Baby de Dragon Ball GT. Magikaiyo también tenía habilidades muy parecidas a las de Majin Buu. Pero a niveles extremos. Fue aquí cuando vimos la segunda demostración de poder de Jiren en el torno del poder. Con una gran ola de aire. Al querer golpear a Magikaiyo fue suficiente para eliminarlo. Magueta del universo 6. Y el segundo expulsado del universo 6 también. Magueta siempre ha tenido una rivalidad contra Vegeta. Esto desde el torneo de Champa. Y aquí se vieron las caras otra vez. El punto débil de Magueta es el ser insultado. Pero en esta ocasión parece que se tapó los oídos si es que tiene. Pero no sirvió por mucho tiempo. Pues una vez que Vegeta salió del Mafuba. Este se deshizo fácilmente de Magueta. Es un personaje muy resistente. Pero si sabe su punto débil. Es un personaje muy, pero muy fácil de derrotar. Eliminados número 47 y número 48. Maestro Roshi del universo 7. Este es el único personaje que no fue eliminado por alguien. El maestro Roshi saldría por su propio pie. Ya que estaba demasiado agotado por las peleas que tuvo anteriormente. Realmente ya no podía ser más. Y por esto decidió salir del torneo. Jimizu del universo 2. El Yadrat del universo 2. Uno de los personajes más poderosos. Pero Freezer una vez más desató todo su odio hacia este personaje. Humillándolo y casi hasta matándolo. Pero que bueno que Freezer no lo hizo. Ya que si no este hubiera sido eliminado por romper las reglas. Eliminados número 49 y número 50. Frost del universo 6. Freezer anteriormente había hecho creer a Frost. De que tenían una alianza entre estos dos. Ya que pertenecen a la misma raza. Sin embargo Freezer sigue siendo el más despiadado de siempre. Y este engañó a Frost desde el principio. Freezer eliminaría a Frost haciéndole creer que tenían una alianza. Pero esto no fue así. Hit el universo 6. Después de la batalla del ultra instinto no dominado contra Jiren. Hit entró en batalla. Dos de los personajes más poderosos de los ocho universos que participaron en el torno del poder. Sin ninguna duda. Una batalla que esperábamos para la final del torneo. Pero como vimos fue prácticamente a la mitad. Jiren pudo contra el salto temporal de Hit. Y Hit fue eliminado sorpresivamente para muchos. Eliminado número 51 y número 52. Mona del universo 4. Tuvo una gran pelea contra Kyabe. Pero después Kyabe consiguió el Super Saiyajin fase 2. Y con esto eliminaría a Mona del universo 4. Y hablando de Kyabe. El siguiente eliminado fue justamente él. Freezer llegaría para llenar su emoción del odio hacia los Saiyajines. Y se desquitaría de esto justamente con Kyabe. Pero Kyabe ya estaba algo agotado por su pelea anterior. Así que Freezer no tuvo muchos problemas para eliminarlo. Eliminados número 53 y número 54. Kale y Caulifla. Recordemos que estos dos personajes mantuvieron una pelea con Goku. Más tarde se fusionarían en Kefura. Kefura sin duda es el personaje más poderoso del universo 6. Superando a Hit. Y sería la segunda ocasión en la que Goku despertaría el ultra instinto no dominado. Y con esto eliminaría Kefura de una manera sumamente épica del torneo del poder. Eliminados número 55 y número 56. Las dos últimas guerreras mágicas que sobraban en el universo 2. Sue Rose y Ribrian. Estas dos personajes sobrevivieron bastante tiempo. Y tuvieron grandes batallas. Pero fue hasta que los androides número 17 y 18 se enfrentaron a ellas. Para ponerles fin a las guerreras mágicas. Número 17 eliminaría a Sue Rose. Mientras que Ribrian tomaría el poder del amor de todo su universo. Pero número 18 superó ampliamente esto. Poniéndole fin a las guerreras mágicas. Eliminados número 57 y número 58. Los Super Namekusejin del universo 6. Estos dos personajes se enfrentaron al equipo de Gohan y Picoro del universo 7. Gohan utilizó el estado definitivo por segunda ocasión. Y Picoro utilizaría su técnica más poderosa. El Makan Ko Zappo. Y en un gran ataque en equipo y en conjunto de estos dos. Eliminarían a ambos Super Namekianos. Eliminados número 59, 60 y 61. Sarbuto, Sirloy y Ravanra del universo 2. Estos tres últimos personajes del universo 2. Se convertirían ahora en guerreros mágicos. Lo cual les daría un plus de poder. Estos con su técnica del corazón negro. Atraparían a número 17, número 18 y hasta a Goku. Pero Goku en Super Saiyan Blue. Haría un espectacular Kamehameha. Que salvaría a los androides. Y no solo eso. Pues eliminaría a estos tres últimos guerreros con esa técnica. Eliminados número 62 y 63. Katopesla del universo 3. El Super Policía. Este personaje tuvo varias transformaciones. Y sobre todo su última pelea importante fue contra Vegeta. Pero ahí empezaría el plan de Gamizaras del universo 4. Este personaje invisible eliminaría a Katopesla. El cual sería su primer gran víctima. Y hablando de Gamizaras. El siguiente eliminado fue el mismo. Después de que Katopesla fue eliminado sorpresivamente. Vegeta se preguntó cómo es que pasó. Y este casi cae de la misma manera. De una manera sorpresiva. Pero se pudo salvar. En eso Picoro al tener un oído tan agudo. Podía escuchar los movimientos del hombre invisible Gamizaras. Y así pudo eliminarlo fácilmente. Eliminados número 64 y número 65. Shansa del universo 4. Este personaje podía ser campos de ilusiones. Una técnica interesante. Pero el personaje de Shansa. Su punto débil es que él no peleaba directamente. Por lo tanto Picoro se dio cuenta de esto. Y este atacó directamente a Shansa. Y con un ataque de energía. Eliminaría a este personaje. Hablando de Picoro. El siguiente eliminado fue él. Ahora por Damon el guerrero insecto. Picoro estaba confiado de que había otro guerrero invisible. Como Gamizaras. Pero en esta ocasión. No era invisible sino muy pequeño. Por eso es que Picoro cometió este error. Y Damon lo eliminaría. Eliminados número 66 y número 67. Damon. El guerrero insecto del universo 4. Goku y sobre todo androide número 17. Se darían cuenta de que ahora el enemigo era diminuto. Y una vez que se dieron cuenta de esto. Fue cuestión de segundos para detenerlo. Así atrapándolo y eliminarlo con gran facilidad. Viarra del universo 3. Este guerrero máquina. Tuvo una gran batalla contra número 17 y número 18. Ambos androides lucharon en equipo en esta ocasión. Yo le daría aquí la eliminación a ambos androides. Ya que fue un trabajo en conjunto de principio a fin. Dejando a Viarra sin ninguna defensa. Androide número 18. Del universo 7. Esta se sacrificaría para salvar a su hermano 17. De las manos de Anirasa. Ya que 17 estaba a punto de salir eliminado. Pero su hermana se sacrificó. Ya que ella pensó de que su hermano aportaría mucha más ayuda al universo 7 en el torneo. Y creo que tuvo razón. Eliminados números 69, 70, 71 y 72. Anirasa. La fusión cuádruple. Recordemos que Anirasa estaba conformada por la fusión. Devorareta, Kiyotsukai, Panchia y Paparoni. Todos estos del universo 3. La fusión de Anirasa era de los personajes más poderosos. Tanto así que podía contra medio equipo del universo 7. Goku, Gohan, androide 17, Vegeta y Freezer. Recordemos que anteriormente hasta 18 fue eliminada por ellos. O eso fue lo que provocaron. 17 se daría cuenta del núcleo de energía de Anirasa. Y una vez destruyéndolo. El ataque en conjunto de todo el equipo del universo 7 eliminaría a estos 4 guerreros en la fusión Anirasa. Eliminados números 73 y 74. Gohan del universo 7. La última gran batalla de Gohan fue contra el guerrero sónico Dispo. Gohan estado definitivo se dio cuenta de que su poder no se comparaba nada a la velocidad de Dispo. Y tuvo bastantes problemas. Freezer que anteriormente estaba peleando contra Dispo. Tampoco pudo contra él. Ni siquiera en la forma Golden. Por lo tanto Gohan y Freezer tuvieron que trabajar en equipo por un periodo corto de tiempo. La única forma en la que podrían eliminar a Dispo era sacrificándose junto a él. Y eso fue lo que hizo Gohan. Sujetaría a Dispo para que no utilizara su velocidad. Y no pudiera escapar. Y así Gohan se sacrificaría. Luego del ataque de Freezer. Quien no dudaría en eliminar a Gohan. Y bueno de lo que estábamos hablando. Gohan y Dispo fueron eliminados al mismo tiempo. Por lo tanto el eliminado número 74 fue el guerrero sónico. Eliminados número 75 y número 76. Topo del universo 11. Y el líder de la tropa del orgullo. Topo quien había tomado el ki de la destrucción. Tuvo una gran pelea con Vegeta. Pero Vegeta en esta ocasión se inspiró para luchar por su familia. Y recordemos que para este punto Vegeta ya había conseguido el Super Saiyajin Blue evolución. La idea principal de Vegeta fue el dar su vida para eliminar a Topo. Pero gracias al ki divino esta vez sobrevivió. Y no sucedió lo mismo que en su batalla contra Majin Buu en aquellos viejos tiempos. Vegeta con su gran explosión de energía superó el ki de la destrucción de Topo. Y ya que hablamos de Vegeta el siguiente eliminado fue el mismo. Más tarde contra Jiren. Vegeta ya no podía usar de ninguna transformación. Ni siquiera el Super Saiyajin Blue ordinario. Este ya estaba en un punto muy agotado. Era cuestión de tiempo para que cayera. Sin embargo en un estado base siguió luchando por su universo. Y por todo lo que creía. Esto fue inspiración para Goku más tarde. Jiren eliminaría a Vegeta. Y Vegeta antes de caer le daría su último aliento de energía a Goku para que se levantara. Eliminados número 77, 78 y 79. El primero fue Jiren. Luego de una asombrosa batalla contra Goku en el Ultra Instinto Dominado. Más tarde Goku en una forma base. Este junto a Freezer. Ambos lucharían en equipo por primera vez en sus vidas. Y ambos eliminarían a un Jiren que también ya estaba agotado. Así que fue una pelea donde los más grandes niveles de poder ya no estaban presentes. Goku y Freezer se eliminarían junto a Jiren. Y el guerrero número 80 que no fue eliminado fue androide número 18. Quien este se mantuvo en el torneo del poder. Siendo el gran ganador de todo el torneo. Y a decir verdad tuvo un desempeño muy importante en el torneo. Eliminando a grandes guerreros. Y teniendo increíbles batallas y escenas muy épicas. Y con esto el universo 7 sería el ganador. Y bueno amigos este sería todo el orden de eliminación de los 80 guerreros que participaron en el torneo del poder. Sin duda una gran lista. ¿Pero cuál fue tu eliminación preferida? Déjalo abajo en los comentarios por favor. Si te agradó el video no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kennedy Luffy y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.